Bienvenidos al canal de LogPost, somos C y S y hablamos sobre cualquier tema de One Piece. En este vídeo vamos a hablar sobre los personajes femeninos de One Piece y cuáles son los puntos que la gente critica más sobre ellos. Bueno, el primer punto es la falta de personajes femeninos dentro de la serie y bueno no es difícil darnos cuenta de eso ya que dentro de la misma tripulación sólo hay dos personajes femeninos, Nami y Robin, dentro de los Shukai Hancock, de los Supernovas Bonnie y de los Junko Big Mom. Entonces es algo medio evidente y si es un punto válido de criticar, sin embargo, yo siento que alguna manera demuestra la realidad ya que dentro de varios trabajos en los puestos más altos no hay muchas mujeres que lo representan. Ya no vamos a inundar en ese tema, pero sí es interesante darnos cuenta de que a pesar de que no haya sido posiblemente la idea de Oda demostrar eso, sí es como que coincide con el mundo real. Por otro lado, obviamente Oda se siente más cómodo describiendo personajes masculinos porque él es un hombre y por lo tanto es natural que haya más cantidad de hombres y esto es un shonen donde los hombres son los protagonistas. Entonces de ahí partimos a por qué hay este desnivel. Pero eso no ha sido un impedimento para que Oda haya podido describir, aunque pocos personajes comparados con los hombres, buenos personajes femeninos y con varios matices. Prueba de ellos, Nami, desde el principio. Y también todos los ejemplos que hemos dicho en el mundo de la piratería y también está en el mundo de la marina, varias mujeres con buenos puestos y vemos diferentes niveles como Tachigi, Hina, hasta el puesto de Tsuru y realmente te das cuenta ahí que a Oda sí le importa escribir y dar esta imagen de que las mujeres también son importantes. También él ha hecho unos dibujos que ha puesto de One Piece Girls, Rules y sabe que creo que al principio él no se daba cuenta de la cantidad de mujeres que leían One Piece porque si tú lees sus sesvías al principio estaba más seguro que los veían más hombres pero conforme iba pasando el tiempo a más mujeres entre esos One Piece y Oda ya no es ajeno a eso y por lo tanto también trata de escribir y yo creo que lo hace con todo el respeto posible buenos personajes femeninos. El segundo punto es el tipo de cuerpo, la sobre sexualización de las mujeres. Creo que este es el punto más criticado y de hecho el que la mayoría comparte. Sin embargo creo que es algo que pasa en casi todos los anime shonen porque es más que nada fanservice. De hecho en los SBS a Oda se le molesta como Odashi porque se le considera un pervertido. Bueno esto es una broma interna pero de todas maneras incluso él dijo que dibujaba a las mujeres con dos balones y dos triángulos para darle esa forma. Pero hay que comprender como ya dije que este fanservice de hecho él también dijo que las dibuja de como un chico de 15 o de ese grupo de edad les gustaría ver a las mujeres o sea su mujer ideal porque también es como marketing, tienen que vender esto a los chicos jóvenes. Obviamente que el grupo femenino del que vemos el manga, el anime, entonces nos vamos a sentir un poco incómodas pero bueno es lo de menos porque sabemos de que los personajes femeninos también construidos y como tienen buenas historias entonces no molesta tanto. Pero también hay otro punto que en el manga si se dan cuenta no es tan molesto como en el anime. En el anime Toy Animation exagera totalmente de las proporciones. Ahí si ni siquiera tienen cadera, al menos en el manga es más proporcionado. Bueno entonces ahí está ese problema que se podría hacer todo un vídeo aparte pero esto es el punto principal. Asimismo muchas personas se quejan del cambio de cuerpo. Él es de los personajes femeninos en el post timeskip ya que si lo comparamos con el pre timeskip ellas eran mucho más planas sobre todo Nami y bueno no faltan personajes como Sanji, Brookie, Nemon incluso los extras que tienen actos que podrían describirse como pervertidos pero bueno sabemos que esto es un GAS japonés. A muchos no les gusta sobre todo en esta parte del mundo pero ya otros nos hemos acostumbrado. Además que tanto Nami como Robin y otros personajes femeninos se hacen respetar de diferentes maneras. Por ejemplo Nami usa más la fuerza física, el despega y también aparte esto es un GAS japonés. A algunos le gusta a otros sí y bueno Robin no tiene la necesidad de hacerlo. Simplemente es una mujer que se hace respetar y con elegancia y listo y otros personajes femeninos también lo hacen así que por mi parte si las mujeres se hacen respetar este GAS pervertido no es tan molesto. El tercer punto es la falta de diversidad y diseños de los personajes. Bueno se ha criticado mucho a Oda de que todos los demás personajes femeninos que no sean Nami y Robin son sólo una copia de Nami. O sea por ejemplo a Vivi le dicen la Nami de pelo azul, a Rebeca le dicen Nami de pelo rosado y así y así y así. Sin embargo a pesar de que sí tienen la misma estructura de la cara en el mismo cuerpo, sí hay ciertos detalles que no son lo mismo. O sea como que algunos ojos son más grandes, otros más pequeños, pero de otras maneras sí es cierto de que no hay mucha diversidad como en el caso de los hombres. De que los hombres tienen diferentes proporciones físicas también de la cara. diferentes ojos, o sea hay mucha más diversidad, eso es cierto. Y en el caso de las mujeres o eres una chica joven bonita con buen cuerpo o eres una vieja gorda. Incluso los personajes como Kokoro, Big Man, sus pasados eran de jóvenes lindas con el mismo tipo de cuerpo y ahora pues ya no. Entonces se critica mucho eso de que haya poca diversidad. Donde se ha visto más diversidad es Amazon Lily, que ahí se pudo ver que muchos personajes extras que estaban atrás tenían diferentes tipos de proporción física, pero no eran personajes relevantes. También hay que pensar que ese es el estilo de dibujo de Oda. Y no es el único, porque la verdad la mayoría de mangakas tienen personajes similares, tanto masculinos como femeninos. Sobre todo yo esto lo veo en el manga shoujo. Y por mi parte no me molesta mucho porque siento que no hay que perder el estilo. Ahora, sí es válido decir que falta un poco de diversidad, aunque Oda sí ha tratado de hacerlo. O sea, digamos que tiene su molde uno que es Nami, pero con cada uno de los personajes, sobre todo en el post times, que me he visto que ha tratado de hacerle un poco diferente, por ejemplo, atenuarle más las cejas, hacer sus labios más gruesos, cambiarle el estilo de ojos o de la nariz. Entonces sí, yo creo que está haciendo un esfuerzo por hacerlas más diferentes. Y por otro lado, tiene personajes totalmente diferentes o que se alejan mucho al molde uno que es Nami, como Big Mom, Lola, Chiffon, Shinobu y muchas otras más. Y también lo que me gusta es que tanto personajes que podríamos decir agraciados como no agraciados son enemigos o aliados, personas buenas, personas malas. O sea, no está el estereotipo de que la bruja fea es la mala y que la bonita es la buena. O sea, Chiffon y Lola son personajes que yo los considero buenos moralmente también y no son agraciadas. Y personajes como Black María y Alvida son enemigos de los personajes principales. Entonces, como que no hay un estereotipo fijo de acuerdo a como te ves. Y Shinobu también es más agraciada y es parte de las aliadas. Entonces, eso también me parece bastante bueno. El cuarto punto es el propio protagonismo que les dan. Acá nos vamos a enfocar en Nami y Robin, ya que ellas son los personajes femeninos más importantes dentro de la serie. Yo creo que no hay duda de que Nami y Robin tienen un rol sumamente importante dentro de la tripulación. Ya que Robin es la que va a leer los Rode Ponegriff y va a decir la dirección exacta al Aftail. Nami como navegante los va a llevar ahí. Así que su rol es sumamente importante y nadie lo niega. Yo creo que más se quejan de que ya no tengan tantas escenas como lo tenían en el pre-Timeskip. Y es porque, bueno, de por sí, One Piece es un manga shonen. O sea, sí, es de aventura, es de misterio, es de amistad. Tiene bastantes temas, pero también como shonen tiene que tener bastantes escenas de acción. Y, obviamente, los personajes dentro de la tripulación principales que tienen más peleas son Luffy, Soros, Sanji, Jinbei. Son luchadores. En cambio, Robin y Nami, su rol en la tripulación, pues, no son luchadoras. Robin sí pelea más que Nami, pero de por sí sus metas de ellas no tienen relación con pelear. O sea, una es arqueólica, otra es navegante. No tienen necesidad, por sí, de mostrar ser más fuertes. Simplemente lo hacen por necesidad porque son piratas y tienen que defenderse. Pero, sin embargo, han tenido escenas dentro del post-Timeskip, a pesar de que no muchas. Escenas muy memorables. Por ejemplo, recordemos en Wano la pelea entre Black María y Robin, que tuvo un buen desarrollo para Robin. También cómo se enfrentó Ulti a Nami, a pesar de que Nami no ganó de por sí. Hubo buenas escenas, hubo un diálogo. Entonces, sí han tenido escenas memorables, a pesar de que no muchas. Y yo creo que eso es lo que... Otro aspecto interesante y que gusta mucho es que ellas no tienen la necesidad de ser relevantes en la historia por ser el interés amoroso del personaje principal o de los otros personajes masculinos. Ellas brillan por lo que son, por sus profesiones, por sus sueños, ambiciones y hasta tienen pasados muy interesantes. Y no solamente Nami y Robin, sino también los otros personajes femeninos, como Vivi. Ella es una princesa y podríamos decir que se tiene que casarse sí o sí con un príncipe para gobernar a Arabasta y todo lo demás. Pero, así como va la cosa y como dijo Vivi, ella no está interesada en buscar un marido en esos momentos. Y va a ser un personaje bastante más importante en los últimos capítulos, así que nunca se pierde interés en estos personajes. E inclusive con Hanko, que podríamos decir que solo vive soñando en que el Goofy le haga caso y el romance entre ellos dos. No solamente es importante la historia por eso, sino por lo que ella representa como Shishibukai y como emperatriz. Y ahorita se vieron... No sé si nos van a mostrar parte de la pelea que va a tener con la Marina, pero ella dijo una palabra de que no saben por qué nos llamaron nosotros como Shishibukai. Entonces, ella está muy segura de su fuerza. O sea, a pesar de que no sean tan importantes como Lamy y Robin, estos personajes femeninos, sí tienen relevancia y no brillan solamente porque les interesa un hombre. Finalmente, queremos decir de que Oda en general es un autor que crie muy bien a los personajes femeninos. Sí tienen puntos criticables como los que hemos dicho en este video, sin embargo, son mínimos en comparación de cómo él las escribe, ya que él les da un pasado interesante. Les da personalidad distintiva, les da ambiciones. Entonces, son personajes bien completos y no son solo caras bonitas. Y eso es lo más importante. Sí creemos de que Oda va a seguir escribiendo más personajes masculinos, ya que como él es varón, obviamente está más cómodo escribiendo esos personajes como ya hemos dicho. Sin embargo, eso no quita el valor que tienen sus personajes femeninos. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse si quieren más contenido de One Piece.